Muchísimas gracias, hacemos un llamado a la solidaridad, estamos solicitando dadores de sangre para Elías Nicolás Ramallo. Aquí me acompaña su mamá, ella nos va a comentar en principio y destacar la solidaridad de la gente, ¿no hay mucha gente solidaria? No, no, mucha gente se ha predispuesto porque hemos puesto en Facebook, en cartelitos, en diversos amigos y se ha difundido mucho, pero lo que necesitamos, estamos necesitando varios dadores y por un tiempo prolongado. Por eso pedíamos que la solidaridad de toda la gente de la ciudad de Paraná, para Elías en este momento, él tiene 20 años, tiene una leucemia grave y bueno, se necesita cubrir todo este tiempo. ¿Es un periodo extenso? Lo mencionaba el tratamiento. No sabemos cuánto es el periodo, pero recién comenzó, el viernes pasado. Nos manifestaba la necesidad de organizarse a grupos en un contexto de protocolo para poder valorar y optimizar aquellas donaciones. Sí, sí, exactamente, necesitamos organizarnos que es un promedio de seis dadores por día, de lunes a viernes. Y que van al Hospital San Martín, por calle Pascual Palma, y puede ser en ayunas o con un ayuno liviano, que es mate, sin azúcar, sin grasa. Hay que mencionar que es un factor difícil de obtener. Es un factor difícil de obtener porque es cero negativo, pero puede recepcionar también cualquier grupo y factor, porque así se devuelve al banco. Y el banco está cubriendo el cero negativo. ¿Qué es tu teléfono? Yo tengo los números de teléfono, que lo hemos puesto también por Facebook, que es 343-4614-921. Y yo ahora te voy a dar otro, 343-536-7729, para que si quieren vayan informando y preguntando. Necesitamos cubrir, de lunes a viernes, todos estos seis dadores, cero negativo, lo primordial. Y si no, cualquier grupo y factor se lo vamos a agradecer, allí por calle Pascual Palma, es para Elías, Nicolás Ramallo, es lo que tienen que informar. Y bueno, desde ya, muchas gracias, porque sabemos que la solidaridad de Paraná es muy grande. Desde ya también destacamos el trabajo que desempeña el área de hemoterapia, porque hay protocolos, es decir, que llevamos seguridad a aquellas personas que se acerquen al lugar a brindar su solidaridad, que también se les brinda seguridad. Sí, sí, sí. Eso también, yo he estado todos estos días en el hospital y hay muchos protocolos, muchos cuidados, digamos, para que todo salga bien. ¿Cómo está él? Bueno, va evolucionando. Hoy tuvimos, gracias a Dios, una buena noticia, porque tiene afectado el pulmón, pero pensaban, le hicieron todo un hisopado y hoy dio negativo. Y su problema que lo tenían las encías, se van cerrando, se deshincharon, cosa que va evolucionando. Pero, sabiendo que, bueno, que poco a poco vamos a ir saliendo, ya le están haciendo quimio, esto fue muy rápido, desde la semana pasada, y el trastorno de la enfermedad fue un mes que se suscitó. Así que, bueno, vamos acompañados de toda la gente que ora por nosotros y sabiendo que de la mano de los médicos, porque se han portado perfectamente, no podemos decir nada, la apertura y la calidad humana de enfermeras, médicos, que hay en el hospital, y disposición. Así que eso también lo queremos agradecer. Y agradecemos a toda la ciudad que nos acompañe y nos ayude, también, para este pedido de sangre, que sabemos que Dios va a proveer también cada persona y cada corazón. Agradecemos entonces. Gracias, muchas gracias. Bendiciones para ustedes. Y acuérdense, Elías Nicolás Ramallo, cero negativo, cualquier grupo y factor.